...invocatoria de la presentación de la segunda edición de la caña flamenca que nos aventuramos el año pasado a implementar y apostar por el flamenco en la costa tropical como una manifestación cultural que aparte, como es lógico, la importancia que tiene por sí misma fuera también un producto jurídico que fuera capaz de acumular una oferta complementaria al sol y playa en la costa tropical durante los meses de julio y de agosto y por lo tanto lo primero que quiero trasladar es mi satisfacción por haber sido capaz junto con el resto de administraciones de ciencias de la diputación a las cuales quiero dar la bienvenida y agradecerle la apuesta que ha hecho por este producto jurídico y cultural en la costa tropical que con la mano de la diputación y también a la diputada de cultura que también nos ha acompañado en Fátima hubiese sido más complicado iniciar y consolidar esta apuesta por la cultura y por el flamenco en la costa tropical como no darle la bienvenida y agradecimiento a la alcaldesa de Madrid a la cual estamos en su ciudad y por lo tanto le agradecemos siempre como hace con cariño y con dedicación acogernos a toda aquella actividad a la que le requiere como lugar de la capitalidad de la costa tropical como no a la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia, que es una mujer que apuesta a quien es representante de la mancomunidad y delegada del jurismo de la misma y por lo tanto en su mano hemos iniciado esta y otra iniciativa que va consolidándose. Como no también a mi querida amiga Julia Rubano, concejala de Cultura de la Junta de Muñeca que aunque ella está en el gobierno y yo en la oposición allí, pero creo que es de justicia que van a hacer que durante estos mandatos la cultura en la muñeca se ha notado. Bueno, y estos datos preliminares, para no perderme más, porque estamos mucho, ahora le quiero dar la palabra al presidente de la Diputación, a Pedro Encena. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas y encantado, presidente de la oportunidad de estar aquí, acompañando a esta presentación de la segunda edición de la caña fronica de la costa tropical. Gracias, concejala, Pedro y amiga ella. La verdad que, como nos ha tratado nuestro presidente de la Bancurina, la Diputación Correncia de Granada, apostamos desde el primer momento. Recuerdo que el año pasado se presentaba en TITUD, esa presentación participé yo personalmente también, la primera edición de la caña, y tenía muy claro que la costa tropical es nuestro referente, uno de los otros, nuestro referente, un mayor referente turístico en la provincia junto a la ciudad de Granada. Tenemos que reforzar, reforzar el destino turístico, costa tropical, llenándolo de un complemento perfecto como es la cultura, que ahí nuestra apuesta a través del área de agricultura, por la concertación, nosotros funcionamos, la concertación, un pacto, un pacto que establecemos por los ayuntamientos de la provincia y la Bancuridad, a través de esa concertación, de ese acuerdo con los tres ayuntamientos, con Saludreña, con el Muñeca y con la propia Bancuridad, por lo que si muy en marcha animamos a que se pusiera en marcha este proyecto. El proyecto es fruto de la colaboración institucional, pero también un proyecto de colaboración público-privada, y está Pedro, gracias Pedro por la regla edición, por lo bien que salió. Sabemos que tú, como empresa, representando a una empresa especializada en este tipo de eventos, eres una garantía de que esto sale todo. En junio, Brille-Sarobreña, en julio, Brille-Modril, y en agosto, Brille-Amundiaca, con un elemento cultural de primer nivel, como es el Flamengo. El Flamengo tiene su propia enseña y identidad en la provincia de Granada, el Flamengo tiene una atracción sobre muchísima gente, la verdad que son espectáculos que dicen que es de minoría, de minoría, son un porcentaje de ciudadanía, que le encanta el Flamengo, y a los que le encanta el Flamengo, siguen el Flamengo, lo mismo que otras cuestiones, otros elementos de tipo cultural. Sabemos que el éxito de la costa tropical, de estos tres municipios que quieren vivir, algunos vivís casi un porcentaje importante de vuestra renta, de vuestro producto, de un interior producto del sector turístico, sector turístico y agricultura, evidentemente, son los sectores económicos más importantes, y que han complemento la cultura, y Fátima lo dice mucho, nuestra vicepresidente responsable de cultura de la educación, y la cultura evidentemente es un elemento sustancial de desarrollo económico, y ayuda en el desarrollo del sector turístico. Yo daros la enhorabuena por este segundo evento, por algo que es Pedro Andrés Cajal, y esto es una garantía de eso, tengo claro que es la experiencia que empieza el año que son, y continúa este año en su segunda edición, y va a ser una experiencia que va a estar mucho. Hace algunos años, algunos no estaremos por aquí, pero quien esté detrás de nosotros, después de nosotros, no nos dirán, oye que hemos construido de manera colectiva, un evento singular, para la costa tropical, un evento, una manifestación cultural de primer orden, en la provincia de Granada, donde Granada, es un referente, que reivindicamos que Granada es un referente, una provincia de referencia, en el mundo flamenco, y que la costa tropical, aprovechando el verano, aprovechando que viene tantísima gente aquí, vamos a demostrar lo que este fenómeno cultural, significa para Granada, para España, y para mí. Muy buenos días, porque soy muy mucho al hablar, y con tantísima gente, pero lo que voy a expresar, en primer lugar, está la relación, y a la presidenta, la duele por la compañía, a Asencio, como presidente de la comunidad, a la alcantarca empresa, de Madrid, y de Salobreña, y a Olga, representante de Juan Jalárez, en el tema de la ciudad, en la cuñeca, a todas ellas, a Fátima, a la madre, importantísima, en que esto arranque, hay muchísima gente que, que este proyecto lo han, lo han apoyado desde el principio, porque desde el principio, yo creo que era importantísimo, para esta zona, para poner en valor, un patrimonio cultural, un turístico, y de la mejor manera posible, que era a través del flamenco, a través de la música, que llega, que no entiende, ni de idiomas, ni de clases, ni de razas, ni de especies, sino que le llega directa, al corazón, y yo creo que eso, eso es lo que realmente, engloba la caña, tengo que agradecer, en primer lugar, la confianza que, que todos depositaron, en este proyecto, todos ellos, todos y cada uno, que cuando, en su momento, Ángel, y con peces, mano derecha, parte fundamental, de este proyecto, que me acompaña, en este viaje, como, como nadie, soy un trabino, que es un compañero, de viaje, creo que, desde un principio, tuvimos muy claro, lo que queríamos llegar, poner en valor, el flamenco, y dentro de ese, está para, poner en valor, el flamenco de Granada, porque tenemos, un patrimonio, cultural, en el flamenco, impresionante, tanto en guitarra, como en cante, como en baile, como en coreografía, como en, o sea, es un panorama, de un nivel brutal, que se está moviendo, por todos los escenarios, mundiales, y que hay, y alcalino, en todos estos escenarios, entonces, me parece, que era justo, que, se dotase, a la provincia, de un ciclo, y si eso es en la costa, que pongamos al valor, nuestra costa, muchísimo mejor, yo estoy muy satisfecho, primero, con los resultados, de la primera edición, cuando nos planteamos, alcanzar, todos esos objetivos, todas esas, expectativas, yo estaba convencido, pero, por eso agradezco tanto, porque todo el mundo, confió, en ese convencimiento, tenés en cuenta, que, en la edición pasada, pasaron, cerca de 4.000, espectadores, por los escenarios, de la caña, fueron cerca, cercanos, a los 4.000, espectadores, estuvimos, en más de 80 medios, el 80% de los medios, de comunicación, sacaron noticias, de la caña, estuvimos, casi cuatro meses, en, siendo la caña, un referente mediático, no solo de la provincia, sino a nivel nacional, más del 60%, de los medios nacionales, e internacionales, y geómicos, de la programación, de la caña, tuvimos, semanalmente, 3.500, interacciones, en redes, en plataformas sociales, con una repercusión, voluntaria, ayudándonos, e interrelacionando, todos los, seguidores, de todos los artistas, todas las redes, y las plataformas sociales, y combinando todas esas redes, y las plataformas sociales, con el nuestro tipo de comunicación, conseguimos, esas 3.500, interacciones semanales, que me parece algo, de verdad, de destacar. Luego, los medios de comunicación, locales, provinciales, a nivel nacional, se volcaron, el mundo, la razón, el país, ABC, ideal, sin lugar a dudas, y las campañas, de promoción, ordenadas, planteadas, de distribución, más comunidad, en los diferentes ayuntamientos, cumplieron, al máximo, las expectativas. Por lo tanto, esto, no ha sido un trabajo, ni muchísimo menos, personal. Nosotros, podíamos marcar, las directrices, pero, creo que hemos conseguido, hacernos, un equipo extraordinario, un muy buen equipo, que creo que puede, conseguir, que este ciclo, se asiente, por muchísimo tiempo, que sea el objetivo, de todo, y que cada vez, alcance, un mayor, un mayor nivel. Paso directamente, a comentarles, lo que va a ser, esta próxima edición. Y le digo, que me encuentro, muy satisfecho, de cómo, se ha rematado al final. porque no solo, cumple, la expectativa, de crear, máximas figuras, del flamenco, para poner, en el aparate nacional, a, a este ciclo, sino que hemos mezclado, esas máximas figuras, del flamenco, con los, jóvenes valores, tanto en el toque, como en el cante, como en el baile. La mayoría de esos, con los valores, que van a estar presentes, la caña, son de Granada. Perdón. Y alguno de ellos, y alguno de los municipios, que marcan, y destacan, en la caña, donde se crea, que es, como en el caso, desde ahora, que hoy, nos ha acompañado. Paso a decirles, que inauguramos, inauguramos, la caña, este año, creo que con una, con un concierto, muy, 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 muy exclusivo, muy exclusivo, hecho, a su medida, donde el artista, ha puesto, su mayor interés, por estar, porque ella me decía, bueno, Pedro, es que yo no ando, en este concierto, de la caña, en flamenco, y bueno, no ando, en este concierto, pero puede ser, un concierto, muy, muy, que solo la caña, con la caña, comenzaremos, el 22 de junio, con un concierto, con Diana Navarro, en Salomeña, un concierto, que será, una parte a piano, una parte a guitarra, más flamenca, y con el que, y con el que, ella está, tremendamente, ilusionado, y estaremos ahí, en esa pique de la roya, de San Juan, disfrutando de ese concierto, de Diana Navarro, en Salomeña. Pasamos a, a Motrin, y en Motrin, tenemos un espacio, un espacio joven, que hemos denominado, y que yo, mi intención es mantener, siempre, en este ciclo, para, mostrar, el talento, y, y las ganas, y como vienen, empujando, los jóvenes flamencos, de nuestra tierra, en este caso, tendremos, al toque, a Álvaro Martínez, que lo tenemos aquí presente, muchas gracias por venir, a Raja Amino, que presenta, su disco, y a Álvaro Heredia, que ellos dos, como equipo de trabajo, no han podido acompañarnos, o sea, que creo que rematan, un cartel, excepcional, para comentar, el ciclo de Motrin, que tantísimo, Paco, tenía tantísimo interés, consolidar, y que yo creo, que con su ayuda, y con todo, lo estamos consiguiendo. El día 20, pues tendremos la aparición, del Galear Manú, y estrenamos un espectáculo, el Palermo Lucía, que es un espectáculo nuevo, que ha hecho solamente, en esta ocasión, en Jerez, que se llama, Naturalmente Flamenco, que es un espectáculo, que va a traer, 16 bailadores, o sea, 16 de cuerpo de baile, con cinco voces privilegiadas, y con un montaje escenográfico, extraordinario, que creo que va a ser, un espectáculo digno, de ver, y que por primera vez, hemos querido dotar, y tener presencia, y en eso siempre, de hecho, la verdad que es bastante caso, a una persona, que ha tenido mucha experiencia, en esta, en esta Lidl, y que creo que es una, una gestora extraordinaria, que es Olga, Olga Rubano, que tiene una visión, de la cultura, y así lo demuestra, en su programa, que es, Había que daría, en el sitio, al ballet, y que mejor aportes, que trae, al ballet Andalucía. Rematamos el ciclo de motriz, digamos, ahora mismo, todos los artistas, figuras máximas, que están, eh, en la cresta, de la ola, y en su, aunque, con cierta era ya, pero están en la cresta de la ola, que siempre que tenemos, o sea, tendremos, el espectáculo, de verdad, de José Mercedes, y Tomás, del 27 de julio, para rematar, ese ciclo de, de motriz, y de ahí nos vamos, a la Mueca, y a la Mueca, quizá, 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 un espacio, más, vanguardista, tiene una población flotante, que se regenera continuamente, también, y, ahí hemos incluido, eh, para mí, a mí me hace muchísima ilusión, porque, es algo que yo, llevo luchando muchísimo, eh, porque veo la lucha que él lleva con, con, con este tema desde hace muchísimos años, aparte del cariño que le tengo, que, por lo tanto, como si fuera, a alguien de mi familia, pues, yo creo que el mundo tenía que estar, y tenía que estar la Zambra, porque, ahora que están todas las instituciones políticas, aprovecho para, para decir que tenemos, un patrimonio, cultural, y musical, autóctono, o sea, de fin, yo no digo que sea lo mejor, ni que sea peor, pero lo muestro, es personal, es indagradible, o sea, lo mismo que está, sobre la mañana, por faulando de huelva, resulta que nosotros tenemos, la mosca, la cachucha, los tancos, las vecinas, y eso hay que conservarlo, y hay que preservarlo, y tenemos la gran suerte de tener, a una persona que, permítame, permítame, la palabra, lo ha vivido y lo ha amamado, o sea, tenemos la suerte de, de tenerlo, y va a estar con su Zambra, con su, mujeres, con sus niñas, con su, mayores también, tenemos a turro, en Almiñecar, el día 9 de agosto, por la Zambra del Sacromonte, para acompañar a Jaime, que también, ha sido una de las personas, que ha vivido, y ha, y se ha, y ha conectado, y ha, se ha vivido, se ha vivido, esa, esa Zambra, y esa cueva, desde niño, eso será el día 9 de agosto, el día 10, el concierto de Fabuquito, otro hombre que está, quizá, en el, quizá, en la ente del, del flamenco, en cuanto a baile, se refiere, y rematamos con algo, que entra dentro, de lo que nosotros, hemos querido aportar, a la caña, y es que la caña, parece ser un escaparate, de seis conciertos, de máximo nivel, y poner en valor, ese patrimonio, y esa geografía, y esa gastronomía, y esa localidad, esa localización, de cada uno de los espacios, queremos poner en valor, el carácter docente, que entiendo, que tiene que tener, un ciclo de flamenco, para castar, mayores aficionados, para castar, mayores amantes, del flamenco, y de la música, hemos rodeado, a la caña, de seis actividades, que van a ser paralelas, que se van a celebrar, cada una de ellas, en diferentes espacios, tendremos que señalar, todavía, los diez espacios, adecuados, pero que esas, en esas seis paralelas, esas actividades paralelas, dos de ellas, se van a celebrar, en las muñecas, que son, una helada, del cine de moda flamenca, que se celebrará, el día 8, y que, se hará, con música en directo, y explicaremos, y avanzaremos, toda la información, con diseñadores, del primer nivel, pero diseñadores, también de Granada, también de la Costa, diseñadores de moda flamenca, cambiaremos el escenario, por tu directo, llevar en una pasarela, desde el escenario, hasta el patio de Butacas, para que, realmente sea, una velada, inolvidable, y esa velada, irá unida, a una situación, de una, artista de la tierra, que está, marcando un nivel, extraordinario, que viene, empujando, como es, ahora, a Almodóvar, y que, y que, a la tierra, esto también, esté acompañándonos, aquí, y yo estoy muy satisfecho, con usted, presente, en ese ciclo, así que, eso, además, de, eh, mesas redondas, como la caña flamenca, el flamenco, de Granada, trataremos, en una conferencia, el flamenco de Granada, bastante de Granada, habrá talleres, de baile, impartidos por Sara Sánchez, uno de ellos, un taller de exposición, fotográfica, donde, donde va a los fondos, de Yolo de Lídez, una conferencia, la que se hará, rota con esta, clara, está, un grupo, una conferencia, hablando de la zambra, de esa forma, que comienza en valor, todo ese tipo de cante, y de baile, que la acompaña, una conferencia, ilustrada, además, el profesor Manuel Zano, que agrade, por usted, también, y acompañándonos, y que, seguro, va a ser una conferencia, inolvidable, y, allá, la que dije, la que daba, un modo flamenco, yo le iría, pedir a Mami, que nos ponga un sitio, que nos va a resumir, lo que yo he dicho, en el margen, en el que yo he dicho. Mami. 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 Perdoné, porque hable, perdoné, porque hable, si era piedra, hable, 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 que hable. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!